En Mercaderes, en el departamento del Cauca, fue asesinada una menor de edad que hacía parte de la asociación campesina. Freddy Calvache, ¿qué hay detrás de este nuevo homicidio? Pues eso es lo que tratan de determinar las autoridades, ya que Dayana Ojeda, la joven de 16 años, había llegado aquí a Popayán hace dos años desplazada, luego de la muerte de tres miembros de su familia, incluido su padre. En el fin de semana decidió con su compañero sentimental, un joven venezolano de 22, visitar a algunos familiares en ese municipio del sur del departamento del Cauca. Visita que fue interrumpida por hombres fuertemente armados que ingresaron hasta la vivienda donde se encontraban y dispararon indiscriminadamente. Murieron los dos jóvenes. Las autoridades tratan de determinar, como les dije, los móviles de autores de este asesinato. La joven de 16 años hacía parte activa de la asociación de usuarios campesinos en el departamento del Cauca. Cuando ella que venía con los bracitos abiertos, cuando se desplomó la niña. Y ya cuando cogieron, vinieron para debajo de la cama, y allá estaba el otro muchacho y allá le dieron. Sí, la menor había venido participando en las movilizaciones, en las marchas. Ella estuvo en el último paro, ella estuvo allá. Estuvo también el paro industrial. Sí, hacemos un llamado al gobierno, hacemos un llamado a las diferentes entidades. Que por favor, miren que algo está sucediendo. Hay algo oscuro que está pasando en nuestros territorios y que no tenemos la culpa a los campesinos de los problemas que están sucediendo. Pues ya son cinco miembros de esta familia que han sido víctimas de grupos al margen de la ley en este municipio del sur del departamento del Cauca. Aquí en la sede de Medicina Legal permanece la abuela de representantes de la NUC, esperando que les entreguen el cuerpo de Dayana Ojeda y de Kevin Rivero, el joven compañero sentimental de esta niña que pierde la vida en un hecho lamentable. Piden que las autoridades investiguen a fondo para que su muerte no quede impune. Y las autoridades se han comprometido con un consejo de seguridad que se llevará a cabo en Mercaderes el próximo martes. En Copayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.